Las autoridades analizan el video de la Cámara de Seguridad del lavadero donde fue asesinado a bala Andrés Feria Mendoza de 47 años, víctima de un ataque sicarial el pasado domingo. Autoridades policiales analizan los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el lavadero de carros donde fue asesinado el comerciante Andrés Feria Mendoza de 47 años en los cuales quedó grabado el presunto homicida quien llegó al lugar a bordo de una motocicleta la mañana del pasado sábado. La víctima recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba conversando con tres personas más en el lavadero de razón social York ubicado en el barrio Las Delicias de esta capital. El comerciante dedicado a la compra y venta de vehículos fue auxiliado y trasladado a la clínica Santa Isabel de esta ciudad a donde llegó sin signos vitales. La policía nacional activó el plan candado para dar con la captura del presunto sicario, quien se trasladaba en una motocicleta Honda CB110 y vestía un pantalón azul, camiseta de color rojo y casco negro, según informó el coronel Alex Durán, comandante de la policía metropolitana de Valledupar. Junto al CTI de la fiscalía, que tiene a cargo las investigaciones, estamos adelantando labores de vecindario, análisis de videos y testimonios de familiares para dar con la captura del responsable de este hecho de sangre. Pudimos conocer que el comerciante no había recibido amenazas ni tampoco había advertido problemas de seguridad a la policía ni a ninguna otra entidad, dijo el coronel. Sobre los más recientes casos de sicariato registrados en Valledupar durante la última semana, el comandante de la policía metropolitana aseguró que se está investigando si guardan algún tipo de relación, ya que es el mismo modus operandi y en su mayoría las víctimas registran anotaciones judiciales. Por otra parte, agregó que se está trabajando en la elaboración del cartel de los más buscados en el Cesar, para lo cual se coordinará con autoridades locales la asignación de recompensas que más adelante serán anunciadas. En Valledupar han sido asesinadas 65 personas en lo transcurrido del año. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.